Ahí está, ¿verdad? La gente donde... Ya no hubo apoyo, ¿verdad? Falló López Obrador. Sí, se está convirtiendo, quiere ser un dictador. Está dividiendo totalmente al país. Se está quitando todo. Nos está haciendo, pues, infelices. Y la inversión va para afuera en lugar de invertir en México, ¿no? Pues nadie quiere venir a invertir. Todos se burlan de él. Ya, ¿verdad? La inversión, creo que ya están sacando los capitales los grandes empresarios. Pues, mire, para la inversión de las energías limpias, no las apoya. La cultura la está asesinando totalmente. A los estudiantes, ningún apoyo. A los médicos y enfermeras que han estado arriesgando su vida, ¿cómo los ha tratado? ¿Y cómo ve el préstamo de los mil millones de dólares? Es una burla totalmente. Una burla y a él no le importa nada. Es una persona súper egocéntrica. Bueno, pues, estas son las palabras del pueblo aquí en Mazatlán, en la tercera caravana. Ahí está. ¿Por qué es un huilet? No.